Más de 300 aspirantes a magistrados, jueces y otros cargos serán evaluados durante tres días consecutivos en la sede de la Universidad Latina de Veraguas. Vamos con Esther Rodríguez, que nos amplía esta información vía telefónica. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, y es que acá en la provincia de Veraguas, este miércoles continúa el proceso de selección de funcionarios aspirantes a cargo de magistrados, jueces y otros cargos en el órgano judicial. Se estima que unos de 370 funcionarios se apersonen durante tres días consecutivos a la sede de la Universidad Latina de la provincia de Veraguas para participar de este proceso de selección. Ser miembro del órgano judicial, como lo he dicho aquí, lo digo en todas partes, es un verdadero privilegio, es un honor, es de verdad algo placentero usurpar la función de Dios de juzgar a los hombres nativos. Y para eso hay que hacerlo por vocación y de manera transparente y objetiva e imparcial. Se estima que más de 800 funcionarios del órgano judicial aspiren a estos puestos que se mantienen vacantes en el órgano judicial y también se conoció que funcionarios que viajaban de la provincia de Bocas del Toro y Chiriquí no lograron llegar a Santiago debido a las manifestaciones que se mantienen en el oriente chiricano. Sin embargo, este proceso de revisión de documentos será por tres días consecutivos en esta región del país. Es la información que tenemos desde Veraguas, Esteres Rodríguez, NEC Noticias.